Importante gap de apertura en CaixaBank hoy jueves tras la presentación de resultados. El valor consiguió subirse por encima de la media de 200 sesiones y todo parece indicarnos que en el corto plazo podríamos estar viendo la formación de un throwback a este nivel de precios. Sin embargo, deberíamos esperar a que consiguiera superar los máximos alcanzados a comienzos del mes de abril en los 4,50 euros. Así nos dejaría una buena señal que nos hace pensar en la continuación de las subidas hasta los máximos del pasado año situados en los 4,89 euros. Por debajo el nivel clave se encuentra en los 4,18 euros, mínimos de la sesión de ayer miércoles. Solo apreciamos una complicación de su aspecto técnico con el abandono de este nivel de precios.